Domingo 26 de julio de 2020. Estimados amigos, cuando se acerca el inicio de la campaña propagandística por el apruebo o el rechazo en el plebiscito de octubre, algunas cartas al director y otras que circulan por las redes nos ilustran sobre los efectos de una particular herramienta usada por la clase política para terminar de derribar el muro constitucional. Aplicando el resquicio legal de las modificaciones a los artículos transitorios de la Constitución, nuestros astutos parlamentarios encontraron la llave de oro que les permite abrir las puertas del reino a su entera voluntad, al punto que podemos presumir que si la hubiesen descubierto antes no habrían suscrito el pacto del 15 de noviembre para la elaboración de una nueva carta fundamental. Gracias a esta verdadera obra de ingeniería política, consiguieron la herramienta perfecta para imponer su voluntad por sobre las atribuciones exclusivas del presidente de la República, comenzando por el retiro de los fondos previsionales, continuando por la reforma para acabar con las AFP y de ahí en adelante con lo que les sugiera la creatividad de los ideólogos que manejan la operación política para la toma del poder. Las razones para su éxito son conocidas por todos y prácticamente irreversibles en condiciones normales. Un gobierno sin voluntad estratégica, una coalición oficialista desorientada y sin liderazgo y una población adormecida por la droga del populismo permiten a una izquierda amoral imponer los cambios que necesitan en la constitución política del Estado, dejándola perfectamente adobada y precocinada, lista para entrar al horno. Para desgracia de la sociedad democrática, la clave para evitar su desmantelamiento final se encuentra en las manos equivocadas, impidiéndonos esperar alguna reacción en contrario. Es verdad que el poco responsable triunfalismo de la izquierda y sus propios desacuerdos y carencia de liderazgo son para ellos un problema, pero en lo que respecta a la sociedad democrática, ello puede resultar en un riesgo mayor derivado de embriagadoras improvisaciones que causen daños mayores e irreparables. Con el inicio de este cuadro de reformas aceleradas y fuera de control, cabe preguntarse en lo que terminará este verdadero injerto de mono con loro en que hoy va siendo transformada nuestra constitución en manos de sus secuestradores. Entre las reformas en proceso, junto con la que mencionamos y que apunta a la nacionalización, una forma de expropiación encubierta de los fondos de ahorro previsional, nos encontramos con la que afectará a carabineros, incluyendo la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin perjuicio de atraer la atención esta nueva carga para el ya recargado horario nacional, merece un especial destaque la participación en la comisión bicameral encargada de su estudio de las parlamentarias Maite Orsini y Marisela Santibáñez, esperando que su aporte intelectual y moral contribuya a diseñar la mejor fuerza policial del ORBE, con especiales capacidades para controlar robos con escalamiento y el consumo de drogas. Como parte del auspicioso aporte intelectual que nos brindan nuestros parlamentarios, es probable que próximamente nos enteremos de alguna comisión encargada, por ejemplo, de mejorar el currículum de carreras como ingeniería y medicina, integrada por Florcita Motuda. Una carta al director publicada por el diario El Mercurio nos ilustra sobre la calidad de parlamentarios por allá por el año 1870. Cada uno de ellos con destacadísima participación en la vida nacional, donde ocuparían los más altos cargos políticos, académicos o empresariales. No en vano se dice que todo tiempo pasado fue mejor, o mejor, ¿qué falta que hacen unas largas vacaciones para que recuperen las neuronas? Entre la moneda y la araucanía se va tejiendo un paralelo trágico. En Palacio una desazón creciente atraviesa los muros y expele olor a quemado hacia el entorno, mientras se espera un cambio de gabinete que en la práctica no cambiará nada. A modo de ejemplo, quien reemplace a Blumen en el interior, firmará el acta con las manos esposadas, sin poder quitarse las restricciones autoimpuestas para el ejercicio de una de sus funciones principales, el control del orden público. Reglas para el desuso de la fuerza en vez de su uso. Protocolos para el no empleo de los equipos antidisturbios. Acuerdos con organismos de derechos humanos para vigilar y perseguir a las policías. Renuncia al uso del poder soberano del Estado, aplaudida por la ONU, etc. Esperarán al nuevo ministro para impedirle cumplir su tarea, en un cuadro de situación que como mínimo incluye una araucanía en llamas y un amenazante estallido revolucionario urbano. Y eso sin mencionar la misión imposible del plebiscito y la seguidilla de procesos seleccionarios que poblarán nuestro horizonte con barricadas, incendios y saqueos. Pero si para Piñera es complejo encontrar ministros disponibles para acompañarlo en su poco promisorio final de temporada, para la justicia se asoma un escenario complejo en relación a la persecución iniciada en contra de la libertad de prensa y expresión. Un reconocido operador político de los tribunales, con vínculos con el senador que llaman el padrino, ha iniciado una campaña en contra del destacado periodista Tomás Mosciati, quien lo mencionó en uno de sus reportajes. Dicha campaña crece como amenaza al suponerse la existencia de un poder de influencia que afectaría la independencia de los jueces al punto de poner en riesgo uno de los escasos medios de prensa libre que va quedando en nuestro país, subyugado como está el resto por la presión ideológica de la izquierda. Afortunadamente para Mosciati y para una sociedad ávida de un flujo noticioso libre de manipulación, la sociedad interamericana de prensa parece haber tomado cartas en el asunto trayendo esperanza para el afectado y complicaciones para quienes se dejen manejar por inmorales medios de presión. Un escenario de denuncia internacional podría complicar seriamente el prestigio de nuestro sistema de justicia, anticipando lo que ocurrirá si se consigue imponer el apruebo en el plebiscito y nos vemos enfrentados a una constitución chavista, antidemocrática y pertinaz violadora de la libertad de expresión. Soy Patricio Quilote.